Mi amor, me pongo feliz con tan solo pensar en tus besos, en tus abrazos, en tu cariño. Mi corazón comenzó a quererte más, se unió con el tuyo. Amor, necesito que me abraces para sentir el calor de tus brazos. Amor, cariño, por nada del mundo voy a olvidar el día de nuestro encuentro, porque ese día cambió mi vida. Amor, dentro de ti quiero vivir para siempre. Cada vez que te veo me enamoras más y más. Cariño, tú eres el amor de mi presente también. Tú serás el de mi futuro. Tu presencia en mi vida significa mucho más de lo que tu mente puede imaginar. Corazón, adoro mucho estar junto a ti. Eres tú el sol en mis días de verano. Eres tú esa estrella brillante que embellece mis noches. Te amo y no dejo de amarte, amor. ¡Eres tú esa estrella brillante! Mi amor. Gracias por ver el video.